Para seguir llevándote y solo lo mejoras a tu pantalla, Imagen Televisión estrena este lunes Saras y Kumud a las 12 del día. Saras Watichandra, ¿se casará? Descubre cómo del orgullo. No me casaré. Solo debes aceptarlo. Nace una pasión. Con este proyecto lleno de romance, pasión y tradiciones, viajarás al corazón de la India, donde vivirás el romance entre Saras, interpretado por Gautam Roth y Kumud, una joven hermosa y humilde encarnada por la gran estrella Jennifer Winget, que ha ganado diversos premios por su gran talento actoral. ¿Sabes qué, Kumud? Sueña con esa boda. No voy a permitir semejante cosa. En este proyecto descubrirás cómo del orgullo nace una pasión y es capaz de desafiar las tradiciones impuestas por la sociedad. De lunes a viernes, Saras y Kumud te harán sentir una montaña rusa de emociones. Hay honestidad en sus ojos. Sueñan con tener un romance. Harán aflorar lo mejor del otro. Que inspire al mundo por toda la eternidad. Chitán Pandit, Barunkapur. Shin y Doshi son parte del reparto de esta fascinante historia de amor. Pero será la hermosa Mónica Bedi quien da vida a Guman, que será la encargada de hacer pasar malos ratos a Saras. Jamás tendremos vínculo con esa familia. Así que ya sabes, Saras y Kumud llega al mediodía a partir de este lunes a Imagen Televisión. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!